Hola que tal amigas y amigos, tengan ustedes muy buenos días o muy buenas tardes, nuevamente aquí presentes para empezar esta clase, esta clase maravillosa, vamos a disfrutarla, vamos a tener un tapete si no tiene un tapete ponga un toallón, el espacio debe estar limpio, abra las ventanas para que entre buen aire, que haya una buena oxigenación, ese es el ambiente que debemos de mantener cada vez que vamos a hacer un trabajo donde vamos a enaltecer nuestro cuerpo y a despertar la conciencia. Vamos entonces a continuar con este tercer video en el cual vamos a hacer énfasis, estamos haciendo énfasis en la gimnasia cerebral, la gimnasia cerebral es muy poco conocida, muy poco realizada y debemos de hacer énfasis en esto porque es muy importante desarrollar la capacidad que hay en nuestro cerebro, en nuestros hemisferios, de poder nosotros ser muy creativos. Entonces vamos a comenzar hoy con el calentamiento, vamos a hacer unos estiramientos y luego hacemos la relajación y luego hacemos la gimnasia cerebral. Muy bien, entonces paz para todos, namasté, vamos a llevar las manos a la cintura, vamos a elevar hoy la pierna derecha y vamos a mover el empeine de arriba hacia abajo y vamos a tomar conciencia de ese estiramiento. A los costados, círculos, en sentido contrario, eleven la pierna soltando la rodilla, ahora hagan círculos, en sentido contrario, ahora tomo aire al abrir, suelto el aire al cerrar. Recuerden que el calentamiento es un acondicionamiento para los ejercicios que siguen a continuación. Cambio, vamos a elevar ahora la pierna contraria y vamos a mover el empeine de arriba hacia abajo. A los costados, círculos, rotación completa del tobillo, en sentido contrario. Eleve la pierna llevándola al frente y atrás, soltando la rodilla. Ahora vamos a hacer círculos en sentido contrario. Cambio, vamos a inhalar, suelto el aire al cerrar, tomo aire al abrir, suelto el aire al cerrar. Sintiendo el estiramiento en la parte interna. Cambio, vamos ahora a juntar las piernas y vamos a flexionar las rodillas, llevando las rodillas máximas hasta donde está el punto, el dedo gordo del pie. Cambio, manos a la cintura y vamos hacia los costados. Círculos, rotación de la cadera. En sentido contrario. Ahora hacia adelante y hacia atrás. Movemos la pelvis hacia adelante y los glúteos hacia atrás. Ahora estirar la zona lumbar. Cambio, vamos ahora a llevar la cabeza hacia atrás, tomando aire y hacia el frente, soltándola. Llevo el mentón hacia los lados. Ahora intento llevar las orejas hacia los hombros. Sintiendo el estiramiento. Cambio, ahora vamos a hacer círculos. En sentido contrario nos devolvemos. Cambio, levo los brazos abriendo y cerrando los dedos, impulsando la sangre de la periferia hacia el corazón. Soltamos las muñecas. Abrimos y cerramos el abanico. Ahora hacemos palmeras. Tomo aire por un lado, lo suelto por el otro. Suelten los brazos. Porción a la columna vertebral. Muy bien, cambio. Vamos a comenzar entonces con nuestros ejercicios con nuestros ejercicios. Estos ejercicios tienen que ver con el saludo al sol. Saludo al sol. Vamos a hacer las primeras posturas estáticas y luego haremos unas tres haciéndolo más en movimiento, movimiento continuo. Vamos entonces a separar las piernas a la anchura de la cadera. Llevo las palmas a la altura del corazón. Postura justa. Flexionen levemente las rodillas. Mantengan las rodillas flexionadas. Voy a elevar los brazos. Arqueando levemente mi columna. Miro hacia arriba. Luego bajamos. Hago contacto con el tapete flexionando levemente las rodillas. Desjuelvo la cabeza. Tomo aire profundamente. Lo retengo. Lo suelto lentamente. Llevo ahora la pierna derecha atrás y dejo la izquierda al frente. Miro hacia adelante. El corredor mira la meta. Mantenga la respiración profunda. Reténgala tres segundos. Suéltela lentamente. Retenga sin aire tres segundos y vuelve nuevamente el ciclo respiratorio. Tome aire llenando bien sus pulmones. Fuente el aire. Llevo la pierna izquierda atrás. Separo las piernas atrás a la anchura de la cadera. Postura de la tabla. Mantenga la respiración. la tensión muscular a nivel del abdomen. Tome aire profundamente. Ahora bajo las rodillas. Bajo las rodillas. Bajo el pecho. Y el mentón. Postura de los ocho puntos. Postura de la cobra. Estiro los dedos de los pies. Descuelgo mi cadera para jalar la columna hacia abajo. Tomo aire profundamente. Todo el peso corporal está sobre mis brazos. Quítate la mente del dolor. Ponga la mente en la respiración. Relajando su cuerpo. Inhalamos. Traigo los dedos de los pies hacia adentro. Me elevo en la postura de la cabeza invertida. Meto la cabeza hacia adentro. Llevando el mentón hacia la clavícula. Elevo la pierna izquierda. Y la traigo al frente. Postura del colador. Vivo hacia adelante. Manejamos la respiración en cuatro tiempos. Tomo aire profundamente. Lo retengo tres segundos. Lo suelto lentamente. Retengo sin aire tres segundos y vuelvo nuevamente conmigo. Traigo la pierna derecha al frente. Doblo levemente las piernas. Descuelgo la cabeza. Postura de la pinza. Voy a tomar aire elevando los brazos. Estiro hacia atrás. Paso las palmas. Junto las palmas. Tomando el sol entre mis manos. Y esta energía la traigo a la altura del corazón. Tome el aire. Suelte el aire lentamente. Relájese. Suelte las tensiones. Nuevamente. Nuevamente tomo aire. Elevo los brazos. Miro hacia arriba y hacia atrás. Doblo levemente la columna. Pozo la pierna. Pozo la pierna. Personas que tengan problemas a nivel lumbar o a nivel de hernias. Esta postura no es. no está sugerida para que la haga bajo ahora los brazos doblo las piernas hago contacto con el tapete esta postura si está sugerida para personas que tengan problemas a nivel de hernias en la zona lumbar y abrimos las vértebras para auxiliar vértebra por ver siempre que estemos en las posturas estáticas respire lenta y profundamente retenga el aire suelte el aire lentamente llevo ahora la pierna derecha atrás en postura del corredor recuerden que estamos en las posturas respirando en cuatro tiempos ahora la pierna izquierda atrás postura de la plancha miro hacia abajo sostengo todo mi peso sobre los brazos piernas y en el abdomen el abdomen para no dejar caer la cadera así entonces nos mantenemos en plancha tensionando la zona abdominal tomen aire profundamente reténgalo suelte el aire relajando su cuerpo maneje su mente bajo ahora las rodillas bajo ahora el pecho y el mentón respiración en cuatro tiempos tomo aire uno retengo tres segundos dos suelto el aire en seis tiempos tres retengo sin aire tres segundos cuatro y vuelvo y comienzo el ciclo respiratorio inhalamos y estiramos los brazos postura de la cobra debo caer la cadera estirando la columna hacia abajo respiro profundamente quito la mente del dolor quito la mente de la tensión y pongo el hambre mente en la respiración bien tomo aire ahora me elevo llevo la cabeza hacia adentro bajo talones lo más que pueda para estirar la parte y atrás de nuestro cuerpo la parte posterior de nuestras piernas y luego la pierna izquierda y la traigo hacia el frente postura del corredor miro hacia adelante recuerde respirar profundamente traigo la pierna derecha al frente doblo las piernas descuelgo la cabeza respiración en cuatro tiempos inhalo profundamente elevando los brazos los llevo hacia arriba miro hacia arriba dibujando un arco con mi columna y aquí visualizo el sol entre mis manos tomo aire traigo esa vibración del sol aquí esa luz solar y la pongo a la altura del corazón bien como vamos vamos a hacer una última y la vamos a hacer un poco más rápida vamos a inhalar exhalo doblo las piernas llevo la pierna derecha atrás miro hacia el frente postura del corredor postura de la plancha separo las piernas a la altura de la cadera miro hacia abajo bajo las rodillas bajo el pecho y el mentón postura de los ocho puntos y luego el tronco y luego el tronco estiro los brazos estiro los dedos de los pies hacia afuera postura de la cobra y luego el tronco mi arrodillo elevo ahora elevo la cadera bajo talones meto luego el mentón hacia la clavícula empujo hacia atrás y hacia abajo postura de la B invertida elevo la pierna izquierda y la llevo al frente en postura del corredor miro hacia el frente traigo la pierna derecha al frente hago contacto con el tapete doblando levemente la rodilla descuelgo la cabeza postura de la pinza tomo aire elevando los brazos respiro vuelto al aire bien vamos entonces estas son las posturas estáticas de saludo al sol para que ustedes se las aprendan las practiquen pueden dibujarlas por ahí en un papel y tenganlas allí al frente o busquenlas en youtube en google busquen saludo al sol y ahí les va a aparecer y entonces este es un ejercicio excelente que se puede hacer rápidamente todos los días ojalá en la mañana si no puede en la mañana al mediodía muy bien vamos entonces ahora a pasar a la relajación recuerden la relajación consciente en lo posible esté atenta esté atento a lo que le estoy diciendo para que lo vaya haciendo lo vaya realizando y así de esa forma usted empiece a cambiarle el chip la información al cerebro y así pueda obtener usted los resultados que desea de esta relajación muy bien vamos entonces a acostarnos nos acostamos boca arriba separen las piernas a la anchura las piernas a la anchura de la cadera estiren los brazos hacia el frente las palmas hacia arriba y van a escuchar lo que les voy a decir a continuación la clínica de belleza en estos momentos siéntate cómodamente con tus pies bien plantados en el piso perdón perdón vamos a a buscar la otra relajación tengo dos las piernas las piernas las piernas Alinear tu consciente con tu inconsciente. Respira profundamente, permitiendo que con cada inhalación tu cuerpo empiece a entrar a un estado cada vez más relajado. Y tu mente, tu mente se encargue de hacer un proceso importante para ti. Respira profundamente y relaja tu cuerpo. Porque conforme escuches mi voz, percibas las sensaciones de tu cuerpo. Y cierres los ojos para entrar al mundo de tu mente, al mundo interior. Escucharás mi voz y la música que te llevarán suavemente, lentamente, a lo profundo de tu mente inconsciente. Porque en estos momentos, quiero pedirle a tu parte consciente, que por un momento, se enfoque exclusivamente en la música. Mientras tu mente inconsciente, prepara los ajustes convenientes necesarios, para hacer un proceso que será de suma importancia en tu vida. Se preparará para alinear tus procesos conscientes e inconscientes. De tal forma, que seas capaz de accesar los recursos que normalmente, solamente, tenías ocultos en tu parte inconsciente. Y que ahora, según el proceso que vamos a realizar, estarán presentes en tu conciencia. Por lo menos, presentes de tal forma, que con pensar, podrás accesar, ésta. Por lo pronto, mantén tu atención consciente y racional en la música. Y permite que tu inconsciente, se vaya. Flote suavemente, abajo, profundamente, como quedándose dormido. A un estado, a un estado, muy, pero muy profundo. Cada vez más profundo. Más profundo de lo que jamás había sido. Todo lo que había sido, parte de tu pasado. En estos momentos, habrá terminado. Y quedará con aprendizaje y recursos. Pero tu mente, en estos momentos, entrará en un estado de conciencia, de tiempo presente. Lo que oyes, lo que ves, lo que sientes, lo que hueles, y lo que saboreas, se expanderá. Serás capaz de ver más, escuchar más, sentir más, saborear más, oler más, y obtener información valiosa de todos y cada uno de tus sentidos. Quiero que tomes una respiración profunda. Y con esta, te relajes más y más profundo. Todavía más profundo de lo que has estado anteriormente. Déjate llevar. Porque tu mente inconsciente, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, ha estado presente, almacenando información y recursos valiosos para ti. Así como tu mente inconsciente, te ha mandado señales, que a veces habrás escuchado, percibido, visto o sentido. Y no necesariamente, les hiciste caso. Alguna vez pensaste en alguna persona, y esta persona te llamó. O pensaste en alguien, te lo topaste, a la vuelta de la esquina. En algunas ocasiones, estas mismas sensaciones extrañas, de algo que no debería de ser, o que no deberías de ir por cierta calle. Y con gran certeza, si no le haces caso a tu mente inconsciente, algo sucede. Por eso es importante que empieces a reconocer las señales que te da a tu mente inconsciente, ahora. De las cosas que suceden a tu alrededor. Cuando estás frente a otra persona, es tu inconsciente quien recibe la mayor información. Si es una buena persona, o una mala persona. Si está siendo honesta, o deshonesta. Si se siente bien, mal, alegre, triste, motivada. La gran parte de la información, se encuentra a nivel inconsciente. Y es tu inconsciente, la parte tuya, que está captando, recibiendo todos estos mensajes. Y muchas veces, te los quiere dar. Y lo importante, lo que vas a hacer en estos momentos, por medio de dejarte llevar, relajándote profundamente, es alinear tu consciente y tu inconsciente. Porque tu mente consciente, tu parte de análisis racional, te ha ayudado en muchos momentos y ha sido muy valiosa. Y lo seguirá haciendo en determinadas situaciones. Y en otras, simplemente quiero que le pidas, como se lo pido yo en este momento. Que te permita, accesar, tu mente inconsciente. Respira profundamente. Y con esta respiración, el diálogo interno, el análisis, los pensamientos, desaparecen, se disuelven, dejándote en un estado, completo de alerta, de atención. En donde eres capaz de percibir, todo lo que sucede a tu alrededor, y lo que sucede en tu inconsciente. Y de esta forma desarrollarás, incrementarás, esto que se le llama intuición. Te vas a conectar, con esta información, que está presente todo el tiempo en todos lados. Podrás percibir a detalle, cuando una sensación, es parte de intuición. O es solamente, una alucinación, de algo que crees, o te gustaría que pasara. A mí me ha pasado, al conocer a ciertas personas, que inmediatamente percibo. ¿Cómo se sienten? ¿Qué están pensando? Y lo primero que busca hacer mi mente consciente, es decirme, No, eso no puede ser. Pero tomo una respiración profunda. Permito que desaparezca ese diálogo. Paro mi mente. Entro en un silencio mental, y le hago caso a mi intuición. A mi mente inconsciente. Así como tú lo puedes hacer, a partir de este momento. Porque en tu mente inconsciente, están todos estos recursos. Así como se encuentra también, el recurso de la creatividad. Porque es tu parte inconsciente. La que inventa y desarrolla esas nuevas ideas, a veces muy locas, pero como un niño pequeño, que fuiste alguna vez. Y que dibujabas el cielo, de color rojo, morado, o verde. Así como ese niño, que no tenía barreras ni límites, y se atrevía, a hacer lo que fuera. Se atrevía, a imaginarse cosas. Y se atrevía, a tener sueños, así. Que revisa los ajustes necesarios, para empezarse a alinear por completo con el consciente. A negociar, entre el consciente y el inconsciente. Algunas personas escuchan un diálogo, de cierta forma en particular, que saben que es un diálogo. Una frase, un mensaje que viene desde el inconsciente. Algunos, lo tienen en forma de imágenes. Ven, estas señales, estos mensajes, hay personas que lo tienen simplemente como una sensación. Pero saben distinguir exactamente esa sensación, de cualquier otra sensación cotidiana. Hay incluso algunas personas que llegan a percibir algún aroma, y saben, que esa es la señal del inconsciente. Entonces, quiero pedirte, en forma inconsciente y consciente, que alinees y negocies. ¿Cuál va a ser la forma en la que vas a recibir esos mensajes? No analices la situación. Solamente fluye, relájate. El análisis que haces, solamente te va a llevar, cada vez más profundo, a un estado de vacío mental. Y este vacío es bueno, porque permitirá que fluya la información, del consciente al inconsciente, sin ningún obstáculo, sin ninguna interferencia. Podrás hacer cosas, que son consideradas, como parte de, fenómenos paranormales. De solamente personas cícicas, porque serás capaz de escuchar, información. Acerca de otras personas, podrás escuchar, su propio diálogo interno. En algunos casos, podrás ver, qué están pensando, qué están imaginando. En otros momentos, podrás ver, el futuro de lo que va a suceder. O podrás ver, el pasado de cierta persona, con solamente verla. En algunos casos, simplemente sentirás, sentirás ciertas cosas de esa persona. Cómo se está sintiendo, cómo se sintió. Qué problemas trae. Como sea, que elija tu mente inconsciente, comunicarse con tu mente consciente, a partir de ahora, relajándose, completamente. Parando el mundo, entrando en un silencio mental. Serás capaz de percibir todo esto. Podrás experimentar, donde si la otra persona entra en otro estado, de carga mental, podrás transmitir y recibir mensajes. Serás capaz de, como un psíquico, percibir cosas de los demás y del mundo. Desarrollarás la intuición, así sea para los negocios, de tal forma de que sepas cuál es una buena oportunidad de negocios. La intuición para las relaciones personales. La intuición en todo lo que hagas, en el deporte. Todo esto, se empezará a desenvolver, a incrementarse, con el paso de las horas. Conforme tu consciente e inconsciente se alíñen. Y lo único importante es aprender a fluir, a relajarte. Y si en algún momento entra ese diálogo interno, ese juicio, simplemente repite, mentalmente, Cállate, cállate. Deja ir el diálogo. Respira profundo. Para el mundo. El diálogo. El análisis. Y empieza a fluir. Cualquier preocupación o tensión en estos momentos, es lo que provoca que se bloqueen. Por eso, si empieza a entrar cualquier tensión o preocupación, simplemente, Escuche una voz en tu cabeza que diga, ¡Ey! Tú fluye. Porque como suena, Quizá es muy simple, Pero así de simple es, poder desarrollar tu capacidad de conectar tu consciente y tu inconsciente, Para percibir, toda esa información, todos esos mensajes que están presentes, todo el tiempo y en todos lados. Por eso, en estos momentos, mientras estás muy relajado, Tu consciente y tu inconsciente, entran en un diálogo, ¿Qué te llevará a aprender, realmente aprender, ¿Cómo reconocer, La información, los símbolos, los pensamientos? Déjate llevar, Fluye. Usa la fuerza. Así como decían, En esta famosa película, Es importante que te conectes, Con tu intuición, Con tu capacidad, De percibir, Todo lo que hay a tu alrededor, Relájate, Fluye, Y permite, Que todo esto, Simplemente, Que tome forma, Dentro, De tu mente, Eso es, Porque en un momento más, Te voy a pedir que regreses, Pero no sin antes, Recordarte que cuando lo hagas, Cuando abras los ojos, Dibujes una gran sonrisa, Porque esta sonrisa, Permite, Que se genere dentro de ti, Los neurotransmisores, Los químicos necesarios, Para instalar, Afianzar, Y crear, Como una red, Dentro del tiempo, Este proceso que hemos estado realizando, Empiece a tomar conciencia, De tus pies y de tus manos, Respira profundamente, Permitiendo que tu inconsciente, Se alíñe, Con tu consciente, Y cuando abre los ojos, Simplemente, Permanece así, No pienses, No analices, Solamente, Fluye, Si tienes que pensar en algo, Piensa en algún sonido, Ahora, Prepárate para regresar por completo, Suavemente, Pero por completo, Y cuando estés listo, Abre los ojos, Y permanece así, Y date cuenta de toda la información, Que está a tu alrededor, Pero no analices la información, No le pongas etiquetas, Por este momento, Simplemente, Observa, Escucha, Siente, Ah, Así, Y practica esto, Cuantas veces sea conveniente, Para fortalecer, Y mejorar el proceso, Muy bien, Vamos tomando conciencia, De nuestro cuerpo, Nos acostamos, Por un costado de él, Vamos a sentarnos, Vamos a ponernos de pie, Por favor, Vamos a continuar ahora, Con la gimnasia cerebral, Los ejercicios, Que vamos a hacer a continuación, Son ejercicios, Que ya los han visto, En otras, En otras, En otras clases, Pero entre ellos, Se combinan, Y se agregan, Entonces, Hoy vamos a agregar, A este, A estos ejercicios, Vamos a agregar, Uno nuevo, Que ustedes no lo han visto, Y estos ejercicios, De gimnasia cerebral, Son para escuchar, Y hablar mejor, Entonces, Vamos a comenzar, Vamos a comenzar, Con el gateo cruzado, Recuerden, Vamos a elevar, La pierna derecha, Llevo el codo izquierdo, Doblando levemente, La columna, Haciendo contacto, Bien, Ahora, Elevo la pierna izquierda, Tomando aire, Llevo el codo derecho, Suelto el aire, Y continuamos, Debemos de doblar, La espalda, Hacia el frente, Para estirar la columna, Ya no estar así, Rígidos, Haciendo esto, No, Debemos de doblar, Un poquito, Entonces, Podemos hacer, Tres repeticiones, De diez, Hacemos primero diez, Luego hacemos otra diez, Y luego otra diez, Listo, Entonces, Voy a correr el tapete, Acercarme más, Los beneficios, Del gateo cruzado, Son los siguientes, Ambos hemisferios cerebrales, Se activan y comunican, Facilita, El balance, De la activación nerviosa, Se forman más, Redes de nervios, Prepara el cerebro, Para un mayor nivel, De razonamiento, Es excelente, Para activar, El funcionamiento, Mente, Cuerpo, Antes de llevar a cabo, Actividades físicas, Como el deporte, O bailar, Bien, Vamos a seguir ahora, Con el, Siguiente ejercicio, Que se llama, El piter pan, Este ya lo conocen, Esto, Nos tomamos, De la punta, De las orejas, Estiramos hacia arriba, Y luego hacia atrás, Nos mantenemos, En esta posición, Unos 15 segundos, La respiración, Es libre, No hay que retener el aire, Cuente simplemente, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, Hasta que llegue a 1015, Soltamos, Nuevamente, Me tomo de la punta, De las orejas, Las estiro hacia arriba, Y hacia atrás, No se pongan a hacer así, Porque, A veces he visto alumnos, Que se ponen a hacer así, Ejercicios con las orejas, No, Es un solo estiramiento, Hacia arriba, Y hacia atrás, Mantengo el estiramiento, Cuento 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 10010, 10011, 10012, 10013, 10014, Y 10015, Y relajo, Suelto, Respire profundo, Último, Respiro, Hacia arriba, Y luego hacia atrás, Bien, Cambio, Tomo aire, Profundamente, Me relajo, Lo beneficio del Peter Pan, Despierta, Todo el mecanismo, De la audición, Asiste a la memoria, Enlaza el lóbulo temporal, Del cerebro, Por donde escuchamos, Y el sistema límbico, Donde se encuentra la memoria, Si necesitas recordar algo, Haz este ejercicio, Y notarás el resultado, En algunas personas, Es inmediato, En otras, Saltará la información a la mente, En cuestión de segundos, Bien, Vamos con el tercer ejercicio, Este ejercicio es nuevo, Se llama, El como si, Y el que si, Entonces, Si al hablar, Te das cuenta, De que pronuncias frases, Desestimuladoras, O desimpulsoras, Como por ejemplo, Me siento nervioso, Me siento mal, No aprendo nada, Que fastidio, Me da miedo, No sé por donde empezar, Es que yo soy tan, Tan bruto, O tan bruta, Estas son cosas, Que no debemos de mencionar, Pregúntate lo siguiente, Y vamos a hacer, Cuatro ejercicios, Para que los anoten, Así como me siento, Nervioso, O nerviosa, Mal, Sin aprender, Con fastidio, Etcétera, Como si me gustaría sentirme, Y voy a anotar, Cinco posibilidades, De como si te gustaría sentirte, Segundo ejercicio, Como si me gustaría verme, Anota cinco posibilidades, De como te gustaría ver, Tercer ejercicio, Que si me gustaría decir, De si mismo, O de si misma, Anota cinco posibilidades, Cuarto, Que si me gustaría oír, Que los demás, Me dijeran, Anota cinco posibilidades, Una vez, Que has acabado el ejercicio, Te vas a dar cuenta, Que experimentas, Un cambio en ti, Recuerda que eres, Un ser valioso, Que el tesoro, Que habita en ti, Está esperando, Que lo hagas brillar, Recuerden, 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 Que es importante, Que nos demos cuenta, Que todos los seres humanos, Tenemos dentro de nosotros, Un potencial, Si no sabemos cuál, Vamos a descubrirlo, Regularmente, Que las personas, Siempre te lo dicen, Así como te dicen, Las cosas negativas, También te resaltan, Siempre las cosas positivas, O algo positivo, Que tú tengas, Entonces, Escucha a esas personas, Honestamente, Y haz énfasis en eso, Que positivamente, La gente te muestra, La gente te lo dice, Las personas, Son tu espejito, Son el espejo, Donde tú te estás mirando, Escúchalas, Los beneficios, De este ejercicio, Estimula la creatividad, En el cerebro, Y el generar sueños, Y metas, Las diferentes alternativas, Ofrecen posibilidades, De acción, Al cerebro, Este, Se programará, Seguramente, Escogerá, Entre ellas, Y actuará, A mayor número, De alternativas, Mayores conexiones, Neuronales, Y mayor expansión, Creativa, Así que te invito, Para aquellas personas, Que son muy negativas, Que se escuchan, Siempre negativamente, O si tienes personas, A tu alrededor, Que son muy negativas, Enseñales este ejercicio, Y verás, Cómo van cambiando, Van cambiando, La información, Que hay aquí, En su mente, Porque así, Se acostumbraron, Porque así crecieron, O crecieron, En un medio, Muy negativo, Entonces, Ayúdales, Con este ejercicio, Y verás, Cómo ellas, Van cambiando, Su información, Muy bien, Agradeciéndoles mucho, Recuerde que estos ejercicios, Son, Para escuchar, Y hablar mejor, Hazlo todos los días, Recuerda que esto no, Vas a invertir mucho tiempo, Pero los beneficios, Van a ser maravillosos, Grandiosos, Agradeciéndole a todos, Y a todas, Nos veremos en otra oportunidad, Muchas gracias, Paz para todos, Namasté, Salar, Un gemido, Son, Un gemido, Un gemido, Un gemido, Un gemido, Gracias.